qué tal amigos de va de nuez nos encontramos aquí sobre el bulevar costero miguel de la madrid justo aquí en los semáforos de soriana donde hace unos momentos se acaba de suscitar un accidente automovilístico donde se ve involucrado de este vehículo compacto contra esta camioneta donde resultó lesionado el reconocido licenciado wenceslaus cisneros que ya fue valorado y trasladado por los paramédicos de la cor roja 1 sucomio local para su mejor atención médica con información para usted noticias vale gracias